Ha, toro pero tan asustado cabrón, que lo que La vida te da sorpresa porque casi nunca avisa Esa no me besa desde que no me funca la visa Unos locos con sangre de gaucho que cualquiera Incan las pistolas, no se estancan bebiendo vino En la finca y otra noche la gota caía en el techo de rapa Cuatro monos en un coche todo de conjunto capa Resolviendo unos asuntos juntos dentro de la trampa Y esa papa no te suelta una vez que ella te atrapa Gente que lo perdió todo Del negocio hasta casa Seguimos haciendo el pata con la mano en la masa Y se hacen los que no saben porque saben lo que pasa Si el pie atravesa la línea se arma la franja de la cena El gobierno ñoqui y nota lo del 29 Ellos saben quien trabaja, quien afane, quien la mueve Si la mente se ilumina, el tiempo, el dinero te llueve La onda a ti tan enfocao, imposible que en ti me cueve Navidad, un día maya, ni siquiera se festeja Si siempre alguien se nos muere, termina tras la reja La palabra es cerrada como el lugar de tu vieja Y no esperes que algo suceda pa' aprender la moraleja El lobo siempre es el malo sin arraca, pero cita Porque nunca cuentan las veces que le prestamos guita A veces quiere ser mejor pero no puede entonces invita Niño que se embriaga un sábado y al domingo vomita Si me aburro le digo la baby Prenda la tela, es mucho por querer La tarde más terminaron, perdí el mes cargo Tal vez voy a llegar al rato que me abona al encargo Sacando los panes camioneta y no la moda pergo El chamaquito vacilaba en bicicleta Laburó unos par de chavos, se calzó la jiz y compró la jifeta Cuando el jugador ya vale, cuando admiran la gambita Las cinco guanetas y hago y me cojo un culo Esté solito y se va pa' bajo Pa' bajo Cerro ni no tenemos fin Nos fuimos al arte, la mejor champe está haciendo ching ching Después de fumar para el lente, voy a hablar mandarín Arriba a todos, hay machistas, todas quieren con la jina Estoy viviéndome la movie hacia el callejón Tan apagado y tan pendida, las luces del periñón Yo no distingo la ocasión a todos lados con el cañón En mi pecho, mi cicatriz y en la palda, su arañón Estos raperos me están mamando la bola por un fit Y si los robos no le pueden frotearme nada Willem, viven esto, eres a la mano rodeado de tantas mujeres Y si uno está en ese lugar es porque uno quiere, baby Huh, yeah, huh, yeah You're my baby Haciéndolo otra vez, cabrón, es que fue la hora Oye, no me comio pa' no me comio pa' El jefe del ministerio